Al marisco, a bulón, lo llevo en el corazón, la cabeza, el camarón, siempre se la quito yo. Hey, qué pedos, panteritas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este humilde canal. Y bueno, panteras, el día de hoy les traigo la mejor clase para la MP5, o como la conocemos aquí en Call of Duty Mobile, la Cuckoo 9. Efectivamente, esta es la mejor clase que yo considero que le queda a la perfección como anillo al dedo a la Cuckoo 9. Así que si quieres saber cuál es la mejor clase para la Cuckoo 9, te recomiendo que veas el video completo porque te vas a quedar boquiabierto. Otra cosa que les quiero mencionar es que de verdad, muchas gracias, ya estamos a nada, ya estamos a 10 personas o a 15 personas de llegar a los 2,000 suscriptores, a las 2,000 panteras en este canal. De verdad, muchas gracias de corazón, se los agradezco. Vamos por esos 2,000, vamos por los 5,000. Yo sé que se puede, yo sé que se puede llegar a los 10,000, o sea, yo confío mucho en ustedes. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, a que formes parte de esta manada porque todos los días, o al menos casi la mayoría de todos los días, estoy subiendo videos al canal para que no esté sin video ningún 22 días. Así que si quieres saber todo el contenido nuevo, todas las cosas nuevas que trae esta actualización, todo lo que vendría siendo lo de la temporada número 7, suscríbete, activa la campanita para que estés al pendiente. Ahora sí, sin más, vámonos a lo que realmente importa, a lo que realmente es el tema del video. Me voy aquí a armamento y como podemos ver, tengo la Cuckoo 9 equipada. Esta vendría siendo la arma como tal. Bueno, básicamente es la MP5, todo el mundo la conoce como la MP5, en títulos de consola así se llama MP5, pero aquí optaron por ponerle Cuckoo 9, no sé por qué. Así que, bueno, a ver, realmente la mejor clase que yo creo que le queda a esta arma es así como la están viendo aquí. En el slot primario yo metí empuñadora vertical porque esta arma tiene bastantísimo, bastantísima cadencia. Creo que tiene una cadencia similar a la MSMC y por lo tanto se descontrola bastante. Es muy difícil controlar la mira al momento de disparar, así que ojito con ese dato. Ahora, el segundo ítem que les recomiendo que pongan para esta clase vendría siendo el cargador ampliado, porque esta arma sin cargador ampliado solamente te da 30 balas, pero con esa cadencia que tiene, las balas se van como agua, así que donde falles las, lo sé, donde falles tu primera ráfaga, vas a quedar vendidísimo si te encuentras a dos enemigos porque las balas no te van a alcanzar. Así que cargador ampliado sí o sí y bueno, de ley de toda la vida el tercer slot tiene que ser para el desenfundado rápido para que puedas apuntar demasiado, demasiado rápido. Ahora, una variante que les puedo dar es que en lugar de empuñadora vertical le metan cañón largo. Si ustedes son de esas personas que saben controlar la MSMC, esta arma no se les va a complicar en absoluto, así que metan cañón largo para que su arma tenga más daño a largo alcance, para que cuando quieras disparar desde unas medianas distancias puedas matar sin ningún problema. Así que si controlas la MSMC bien, o sea, este retroceso no te va a afectar en nada y métele cañón largo. Pero por lo menos yo, que la MSMC no la controlo muy bien, metí la empuñadora vertical para controlar lo que vendría siendo el problema con la estabilidad que tiene esta arma. Así que ahora sí, sin más, voy a buscar una partida para que realmente veamos cómo se desempeña esta arma, para que escuchemos qué show con esta arma, que si mata o no mata. Vamos a ver si está rota, si puede competir con grandes subfusiles como la Cordite. Así que voy a buscar una partida y en cuanto encuentre una partida, pues nos vemos en un ratito, Panteras. Así que hasta ahora. Pues bueno, Panteras, vamos a ello. Nos tocó en el mapa de standoff, en la modalidad de dominio. Vamos a ver qué tal, qué rollo con esta arma, con la Cucu 9. Vamos a ver si podemos matar a algunas personitas por aquí. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Que veo el primer cliente por aquí. Que acabo de ver el primer cliente aquí subiendo. Hay mucha gente de este lado. Acabo de matar a uno ahí. ¡Uy! ¡Cómo dispara la Cucu 9! ¡Cómo dispara la MP5, eh! ¡Ojito con esta arma! ¡Ojito con esta arma! ¡Cómo dispara! ¡Por Dios! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo dispara esta arma! ¡Es increíble cómo dispara esta arma, eh! ¡Es brutal! ¡Es brutal! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me traba! ¡Se me traba! ¡Es brutal cómo dispara esta arma! ¡Pero brutal! ¡Algo increíble, eh! ¡Lo de esta arma! ¡Guau! ¡No! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Esta arma! ¡Esta arma! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡O sea! ¡No tiene madre esta arma! ¡No tiene madre, eh! ¡El sonido es exquisito! ¡La cadencia es increíble! ¡O sea! ¡Literal! ¡No tiene madre esta arma, eh! ¡Guau! ¡Es que no! ¡O sea! ¡Con la empuñadora vertical! ¡El retroceso! ¡Haz de cuenta que no existe! ¡El retroceso con la empuñadora vertical! ¡Buah! ¡Increíble! ¡Dios! ¡Este hombre! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me metí! ¡Me metí a la boca del lobo! ¡Y sin recargar! ¡Dios! ¡Es que esta arma es brutal! ¡Es brutal esta arma, eh! ¡No sé si esté a la altura de la Cordite! ¡No sé! ¡O sea! ¡No lo sé! ¿Cuánto voy? ¡O sea! ¡Llevo 8! ¡Voy 8 a 1! ¡Es que la cadencia de esta arma es increíble! ¡De verdad! ¡Vamos a capturar A para ver qué show! ¡Y vamos a poner una mira por aquí por si llega a venir alguien! ¡De verdad es que esta arma es otro nivel Maribel, eh! ¡Así se los digo! ¡Uy! ¡Uy! Sentry, por favor! ¡Ah! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Con la chebra! ¡Me morí con la chebra! ¡Ni pedo! Hay que capturar, hay que capturar, hay que capturar B, ahora que se puede, capturen B, por favor! A largas distancias, si se queda un poco vendida el arma, si se queda un poco mal, pero para eso le pueden meter el cañón largo si es que les afecta, si no, pues no meten el cañón largo. ¡Uy! ¡No! ¡Qué manqueada, pero qué manqueada! Quería disparar al que me pasó por detrás y al último terminé disparándole al que tenía de frente. Macromanqueada, eh. Vamos a tirar esto de una vez, porque si no... A ver... Por aquí lo voy a tirar. ¡Buah! Destrucción masiva, eh. ¿A mí no me hace daño o sí? No. ¡Ah, sí! ¡Sí me hace daño! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! No sabía que me hacía daño también a mí. ¡Qué absurdo! Pero bueno, ya aprendí la lección que también me hace daño. ¡Wow! Acabo de pasar a uno por ahí. ¿A dónde ibas, hermano? ¿A dónde fucking ibas, hermano? Entren. ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién se rifó a entrar? Creo que nadie se rifó a entrar. ¿Dónde estás? ¡Ah, perro! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Pues bueno, ya se ganó la partida. Y ya empecé con los lagazos. Pero normal. Esta arma, increíble, eh. Increíble. Pues bueno, 17 bajas. Ni tan mal. O sea, bastante decente. Así que, pues ahí está el resultado de la QQ9. A ver, mis impresiones. ¿Qué les puedo decir de esta arma? Sinceramente, si llevas el arma sin ningún accesorio, si la llevas sin nada, yo les puedo decir que esta arma se mueve bastante. Se descontrola bastante, ya la había probado yo antes, si en la empuñadora vertical, así que les aseguro sí o sí que esta arma se descontrola bastante. La cadencia, o sea, su descontrol que tiene no es que se mueva para todos los lados. O sea, dentro de lo que cabe, tiene una buena dispersión de balas porque solamente la mira tiende a ir hacia arriba, no se va hacia los lados. Así que es relativamente fácil controlar el retroceso de esta arma. Pero yo decidí ponerle la empuñadora vertical para estarme evitando esos problemas. Ahora, el sonido de esta arma, Dios, o sea, no tiene madre el sonido de esta arma. Está increíble, suena súper, súper, súper genial. Y el daño, o sea, el daño yo creo que es una, la cadencia que tiene con el daño que tiene es brutal. O sea, esta arma tiene demasiada cadencia y tiene demasiado daño. Así que yo creo que puede competir directamente con la Cordite. No sé si, ahí el top 1 está entre la Cordite y la MP5, perdón, la Cucu 9, porque sí está muy, muy discutida esta nueva arma. Ahora, yo recomiendo que la usen sin mira porque a mí la MP5, perdón, la Cucu 9 con mira no me gusta tanto. La mira de hierro que tiene me parece una mira bastante buena. Así que pues nada, panteras, ahí está. Esta yo considero que es la mejor clase que hay. De verdad, se las recomiendo bastante. Si ya tienen la Cucu 9, practíquenla porque esta arma va a estar rota, sí o sí. Esta arma va a estar en el meta de la temporada número 7. Así que pues nada, panteras, yo con esto me despido. Recuerden darle like, suscribirse, compartir y comentar. Y pues nada, recuerden tomar mucha, mucha agua, comer frutas y verduras. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta la próxima. Bye, bye. Sub indo by broth3rmax Gracias.